La gente que me viene siguiendo desde que abrimos el canal merece qué está pasando, merece saber qué está pasando en cada una de las etapas por las que cursamos en esta vida y creo que merecen, vaya, merecen saber qué está pasando, aunque ya lo he dejado saber en algunos videos respecto a que estábamos batallando con un vecino. Creo que la situación es tan delicada que no seré muy concisa, no seré muy amplia y tampoco es un testimonio completo, por lo menos. Simplemente a grandes rasgos, más que nada hago este video porque creo que todos merecemos respeto por nuestro tiempo, por lo que damos a otros y yo personalmente valoro muchísimo, pero muchísimo, el que ustedes se hayan inscrito al canal. Así es que de manera especial hago este video por vosotros, ustedes que han estado ahí, que me han apoyado, que se suscribieron simplemente y que han estado aquí. Y aún aquellos por los que han de llegar, pues gracias, gracias a todos, gracias por estar. Y en este video simplemente quiero ponerlos, por decirlo de alguna manera, al tanto de lo que está sucediendo. Como vosotros sabéis, nosotros salimos de la ciudad para mudarnos al campo, o es decir, a un pueblo. Y bueno, nuestros sueños eran, pues pasar ya nuestra vejez ahí, habíamos adquirido la casa de nuestros sueños a nuestro nivel, por supuesto, porque no somos ricos, pero estábamos conformes con lo que habíamos podido adquirir. Pero nunca nos imaginamos que nos íbamos a topar con un ser oscuro, y demasiado oscuro, diría yo, y lo tendríamos por vecino. Muchas cosas vinieron a encajar una vez que ya llegamos a ese lugar. Cosas que no comprendí en su momento. Cosas que simple y sencillamente no tenían una respuesta. Como por ejemplo, cuando nosotros adquirimos la casa, pues cada ventana tenía cuatro cortinas, por decirlo de alguna manera. Tenía un plástico, y después tenía la persiana, y después tenía una cortina de esas delgaditas, y luego una cortina gruesa. Y todos le dimos razón de ser a eso, porque pues era una anciana la que vivía ahí. Creíamos que simple y sencillamente se debía a eso, y a que debía protegerse, el terreno no tenía barda. Entonces, creíamos que por ahí iba. Sin embargo, una vez que llegamos ahí al pueblo, el vecino bueno, que es como quisimos referirnos a él, pues le vamos a estar agradecidos siempre, porque él nos puso al tanto de lo que sucedía con el vecino de Conducta Extraña. Que, de hecho, yo tengo toda una libreta donde empecé a escribir sobre todo lo que estaba pasando, sobre todo lo que veía, y empezar a recaudar evidencia, tanto escrita como en videos, ¿verdad? Y él nos puso al tanto, pero no nos corresponde, es algo que, vamos, que se respeta, esa es la vida de él, y en todo caso él es el que debería de hablar de su experiencia si lo deseara. Y a nosotros nos concierne hablar solamente de lo que a nosotros nos ha pasado. Sin embargo, es tan difícil porque a veces te topas con personas que, por no estar documentadas, pues sencillamente toman las cosas muy por otro lado que no concierne en este caso. Y lo digo en base, incluso nosotros mismos, cuando recién llegamos ahí a ese lugar, nosotros creíamos que se trataba de racismo, es lo que nosotros estábamos creyendo desde un principio. Sin embargo, siempre con la antenita, ¿verdad?, ahí puesta, porque obviamente el comportamiento del vecino, o sea, era muy distinto, vaya, al perfil, vaya, que muestra una persona cuando se trata de racismo. Entonces, aquí no se veía para nada una actitud de racismo, aquí era mucho más que eso, y habría que investigarlo. Y inmediatamente, o sea, tan pronto yo llegué, yo me puse manos a la obra, y estoy haciéndolo todo de manera muy, muy resumida. Yo me puse manos a la obra, yo me puse a investigar, y efectivamente, tal cual le había catalogado desde un principio, pues me di cuenta que definitivamente él reunía todo el perfil de un ser oscuro, de alto nivel o muy alto nivel. Entonces, pues bueno, estoy haciendo este resumen porque creo que ustedes lo merecen, ustedes han estado aquí, y creo que merecen saber que no necesariamente el canal va a cambiar de giro, claro que no, lo hicimos con un propósito, y aún seguimos soñando, o sea, claro que esto no termina aquí, pero obviamente que buscaré la manera de seguir compartiendo con vosotros con la línea que me apasiona, y es el vivir más acercados hacia la línea natural. Y a medida de mis posibilidades lo haré. Y por ahora lo que yo quiero compartirles es que, pues muy, muy, muy lamentablemente, se tuvo que tomar la decisión de tratar de salir de ese lugar. Y digo tratar de salir porque la situación se puso muy seria, extremadamente seria, pero tan seria, tan seria, que honestamente yo no pensé que iba a salir con vida. Incluso me llegué hasta a despedir de mi familia. Y aunque lo que yo les muestro ahí en un mensaje, o un pedacito del mensaje, no es aparte una carta amplia que en mi pensamiento estaba dejarles, porque realmente la situación llegó muy lejos, y bueno, sí o sí, este ser oscuro estaba luchando hasta lo imposible por alcanzar a la presa, ¿no? Y es decir, a quien él había elegido, es decir, yo. Y bueno, desde un principio yo se los compartí a mi familia, pero bueno, todo mundo teníamos tantos planes, tantos sueños, tantas ilusiones de hacer cosas en ese lugar que la familia no le estaba dando la importancia que tenía esta situación al principio. Entonces, los primeros meses mi familia, sí, claro que me ponían atención, claro que me escuchaban, claro que me decían, cuídate, cuídense, pero no estaban dándole la debida atención, hasta que poco a poco se fueron dando cuenta que todas las cosas que estaban apareciendo en el terreno, esto fue antes de poner la barda, era evidencia tras evidencia, era situación, eran muchas cosas, fueron demasiadas cosas. Y simple y sencillamente, este, poco a poco, el mismo ser oscuro se encargó de dejar muy claro cuál era su perfil. Y bueno, fue así como, fue una etapa en mi vida que, pues es muy difícil, muy, muy difícil, abrirte sobre esto es muy difícil. Lo único que puedo y quiero contarles es que agradezco el que estén ahí, agradezco el que siempre están, agradezco su apoyo, y quiero darles gracias a Dios, ¿verdad? Y decirles que efectivamente logré escapar. Gracias a Dios, la situación ya había subido muchísimo de tono, realmente no pensé que saldríamos vivos, sobre todo yo. Pero bueno, logré escapar, ya no estoy en el pueblo, estoy en un lugar lejano, y estoy bien. Por supuesto, trabajando conmigo misma, porque obviamente la experiencia fue devastadora, y si bien afortunadamente no logró poner un dedo sobre mi piel, bendito sea Dios, y a Él estaré eternamente agradecida, pues realmente estoy muy, muy agradecida con Dios, con la anciana, que si no hubiese sido por ella no hubiera logrado escapar, y con mi familia, por supuesto, porque este equipo que se formó fue lo que me ayudó a poder lograr salir de ese lugar. Realmente no había escapatoria, realmente no había escapatoria, no había forma de salir de ahí, realmente no había forma. pero bueno, logré salir, y aquí estamos, trabajando con nosotros mismos, tratando de superar esta difícil prueba, en donde nos vino a cambiar completamente todo, completamente todo. Logré escapar de ahí, gracias a Dios, y bueno, realmente lo que nos sucedió fue de película, realmente es de película. No hago esto, y por eso lo estoy haciendo de esta manera, de una manera no llamativa, porque, vamos, yo no lo estoy haciendo para ganar gente para mi canal. O sea, esto no es así. O sea, realmente es una experiencia muy desagradable, que no se la deseó absolutamente a nadie. Absolutamente a nadie. Ha sido una prueba devastadora. Logré, cuando nosotros nos mudamos de la ciudad al pueblo, yo había logrado salvar hasta el último palillo, por decirlo de alguna manera, y ahora estaré perdiendo entre un 70 y un 80% de mis, de mis, de mis cosas, vaya. No hubo de otra forma, no hubo de otra manera, para escapar, este, de diario, de diario se siguen tirando muchas cosas. Mi esposo sigue en el pueblo, y sigue tirando cosas cada día, y llegará el día en que ya él pueda también salir de ahí. Si vosotros vierais que mi esposo está totalmente encerrado, no hay ni una rendijita de luz, así, así de apresados nos tenía este ser oscuro, en donde ya no podíamos ver ni por una ventana, porque por donde quiera que nos asomáramos, había gente vigilándonos. Sobre todo él, claro. Así es que fue, fue muy fuerte, fue muy, muy fuerte, y mucho que decir. Este, si yo hablara un día este testimonio, este testimonio sería mucho, muy largo, pero, pero simplemente, eh, lo logramos, gracias a Dios, y, se había lo, se había planeado el, eh, salir del pueblo en un fin de semana, pero, yo compartí con mi familia, y, y yo les dije que, que, si eso se daba, no, no iba a salir con vida, porque este ser oscuro, me tenía, pero bien, bien vigilada, y sabía perfectamente que todos los fines de semana salíamos a comprar comida. Así es que, eh, planteamos la estrategia para hacer el día del escape entre semana, y fue así como, como lo pudimos lograr. El acoso había ascendido, cada día iba peor en peor, de peor en peor, al grado de que pidió prestado el establo, de quienes la familia entera tiene la seguridad de que son familiares, y en lo personal para mí, y por todo lo que vi día a día, para mí son los padres, o, no necesariamente padres biológicos, a lo mejor padres de crianza, eso de crianza, yo no, no lo sé. Pero tienen que ser algún parentesco muy cercano, por la manera en que yo miraba, eh, la relación. Pero bueno, estaré eternamente agradecida, porque Dios usó a esa anciana, nunca crucé palabra con ella, pero gracias a Dios tuve la sabiduría de poder entender, de poder entender su lenguaje, de poder entender cuándo apareció ella, y qué era lo que estaba tratando de transmitirme, al salir todos los días a distraerme, a este ser oscuro, hasta que pude entender, pude entender el lenguaje de ella, pude entender lo que, lo que me estaba tratando de decir, y en otras palabras era, yo te lo distraigo, y tú huye. En fin, estaré siempre, y por siempre estaré agradecida. Solamente estoy hablando muy, a muy grandes rasgos. He aprendido en todo lo que me he documentado, si algún día te topas con un ser oscuro, huye. Huye. Y nunca imaginé verdad, de hecho, jamás hubiera llegado esta información, para ser honesta, si no hubiéramos pasado por esta experiencia. Fue esta experiencia, en nuestras vidas, la que me llevó a investigar, y a partir de ahí, de aquí en adelante, jamás dejaré de documentarme, sobre psicopatía. Es algo que, no me lo imaginaba, y ahora, ahora puedo entender muchas cosas, muchas, pero muchas cosas, muchas cosas puedo entender. Todo me hizo sentido, todo, todo me hizo sentido, y, y bueno, deseo que, que esto no le pase a nadie, es lo que, es lo que desearía, porque soy una persona, pues, de buena fe, una persona empática, una persona que teme a Dios, una persona que desea el bien para el prójimo, una, una persona que le duele el dolor ajeno. Así es que, no desearía que absolutamente nadie viviera esto, absolutamente nadie. Ha sido una experiencia devastadora, en donde, estoy enfrentando, de hecho, todavía, pero, he tenido que enfrentar el insomnio, pesadillas, y, son muchas cosas, vaya, muchas cosas, pero todo se debe a, a que, cuando se habla de un ser oscuro, no se está hablando de una persona normal, no se está hablando de un ser nada más, de carácter fuerte, o de racismo, de, no, 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 esto va mucho más allá, mucho más allá. Alcancé a durar viviendo en ese lugar siete meses, y desde que llegué, desde que llegué a ese lugar, me eligió, simplemente, así de fácil. Lo más probable es que lo hizo por mi, vulnerabilidad, así de fácil. Vio que, camino muy lento, por patologías que, que padezco, etcétera, y, probablemente, eso fue lo que, lo que le llamó, la atención en mí. Pero, afortunadamente, estoy aquí, para contarlo, porque ya el acoso, ya, ya era extremo. De hecho, un día antes del escape, exactamente un día antes del escape, llegó a colocar hasta, reflectores, o sea, llegó a poner reflectores hasta en la casa de la anciana, probablemente le pidió permiso, porque aquí hay mucho más que decir, que no lo estoy diciendo, y luego tenía reflectores también en el establo. Bueno, era un acoso, y si salíamos a la parte de enfrente, de repente nos salía un hombre, mucho que decir, demasiado. El caso es que ya estábamos acorralados prácticamente, ya era algo del cual sí o sí tendrían a Lulú en sus manos. Y más que nada él. Pero, bueno, a Dios gracias logré escapar. Y doy gracias a Dios, porque me dio la fuerza de seguir adelante. Yo me pasé mis días ahí. Todo este tiempo que yo estuve ahí, yo me la pasaba, número uno, cuidándome. Hubo algunas personas que me aconsejaron eso. Número uno, cuidándome. Número dos, vigilando las cámaras, guardando evidencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue muy, muy fuerte, fue muy difícil, y, y bueno, tratando de, de gestionar esto, tratando de gestionar esto, de canalizarlo por un, por otro camino vaya, por otra vereda y, de la mano del Señor, verdad, siguiendo adelante. Creo que, en palabras resumidas, este, eso es lo que estoy haciendo en este momento. Decir que, yo recomiendo ampliamente, recomiendo ampliamente, que, que se informen, que se informen sobre psicopatía. Vivimos tiempos difíciles, tiempos donde, a donde tú voltees, hay gente con malas intenciones. Y bueno, yo, honestamente, no, no me cuesta, este, ser sincera. Es mi forma de ser. Y honestamente, yo, yo se los digo, o sea, yo, a mi propia familia, le he aconsejado, que tenemos que documentarnos, sobre este, este tema, que, por lo menos, en nuestro caso, lo desconocíamos. Y, ¿quién iba a decir, que nos íbamos a enfrentar, un día, ante una, una necesidad así? Así es que, mi consejo es, que te documentes, sobre psicopatía. porque, porque es algo que, que nos hace bien saberlo, que nos hace bien, porque estos seres oscuros, están por todos lados, por todas partes. Y, quien menos imaginemos, puede llegar a ser uno de ellos. Y, el daño que hacen, es muy grande. Afortunadamente, físicamente, no me causó ningún daño, ni a mí, ni a mi familia. ni a mi familia. Pero, por lo menos, hasta ahora, mi esposo sigue allá, como lo, lo estaba mencionando ahorita, pero a mí, personalmente, no, no sucedió nada, físicamente hablando. Pero, psicológicamente, con, con todo lo que, lo que él estuvo haciendo, fue, fue fuerte. Fue fuerte, y, afortunadamente, este, pues, ya estamos lejos de ese lugar. repito, yo voy a agradecerle a Dios, toda la vida, porque, porque, bueno, si realmente, sin la ayuda de esa anciana, no lo hubiera podido lograr. Yo creo que es la mamá, de, de este ser oscuro, de hecho. Y, y bueno, realmente, yo me di cuenta, en varias ocasiones, sería muy, muy largo que contar, vaya, sería muy largo que contar, pero le agradezco a Dios, que me haya dado sabiduría, al poderme yo, percatar, y el irme dando cuenta, de, de cómo, este ser, nos quería provocar, y la viejita, salía inmediatamente, y con unas cuantas palabras, el ser oscuro, se retiraba. pero solamente fue, una ocasión, que así sucedió, y, todo lo demás, él supo, cómo, cómo ir, que el acoso, fuese de aumento, en aumento, vaya, es, es muy largo de contar, pero le agradezco a Dios, le agradezco a Dios, que salimos de ahí, y, un próximo video, que haga con vosotros, pues, ya será para compartirles, sobre, alguna planta, o, o algo con relación, a, a lo que me apasiona, que es, vivir apegados, a, a la naturaleza, vivir apegados, a, a lo natural, por ahora, ya estoy, muy lejos, de donde estaba, y, y bueno, con la preocupación, claro, porque, mi esposo, mi esposo sigue ahí, y tendrá que seguir ahí, porque, todavía no alcanzábamos, ni a, desempacar, cuando, cuando, ya no digo que empacar de nuevo, sino, a desempacar, para tirar, o, ahí en el pueblo, donde estábamos, no hay, no había un solo lugar, en donde, donde mandar las cosas, a donación, cosa que es muy típico, acá en Estados Unidos, y que por supuesto, yo lo hubiera hecho, pero, no era posible, y aparte, no se podía salir, por eso les digo, mucho, es muy largo el testimonio, entonces, no se puede, pero ya no se podía, ni salir, a la tienda, ya era de, de cuidarnos, en extremo, pero en extremo, tal es, tal llegó a la situación, a tal grado llegó la situación, que llegamos a instalar, cuatro sistemas, de seguridad, en la casa, cuatro sistemas, que se están pagando, mes a mes, porque, realmente, era, 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 era mucho, muy grande, yo, por eso, me llegué a despedir, de mi familia, porque, sinceramente, yo, yo, yo sentía, que no, que ya no, que ya no me iban a volver a ver, vaya, así de fácil, yo sentí, que ya no me iban a volver a ver, y, todavía, no lo puedo creer, vaya, todavía, no puedo creerlo, que estoy, que estoy fuera ya, que lo logré, todavía, no puedo creerlo, pero, aquí estamos, y, le agradezco al Señor, que me haya dado la oportunidad, una vez más, y digo una vez más, porque otras veces, me he visto en, en peligro de perder mi vida, por cuestiones de salud, y el Señor, me ha dado vida, y, y me ha dado fuerzas, para seguir adelante, agradezco a Dios, infinitamente, el que puedo, clamar a Él, y que Él responde, nuestras oraciones, Él es fiel y verdadero, Él conoce, conoce a los suyos, y, y sale al rescate, de aquellos que claman a Él, que creen en Él, y yo creo en Él, creo en Él, ciegamente creo en Él, así es que, bueno, la familia entera, así es que, bueno, agradezco a Dios, por esto, y, aunque ha sido una experiencia, muy devastadora, sí, perdí, la casa, a ver si logramos, poder vender la propiedad, ese es el objetivo, los bienes materiales, pues, el 80% aproximadamente, se, se perderá, y, bueno, así como se ve ahí en, en el video, logré salir con, aparentemente son dos maletas, pero en realidad, la, la, la bolsa de bolitas, azul con blanco, es una, lleva una almohada, este, y, lo demás en realidad es, ropa, o sea, salí con muy, muy pocas, muy pocas cosas, vaya, o, pero era, era sí o sí, escapa por tu vida, vaya, ahora estamos al pendiente, de, de mi esposo, que está allá, todos los días, estamos en comunicación, yo sigo checando las cámaras, este, aunque ahora es, otro tema, y otro punto, con relación a ello, y, pero al pendiente estamos, al pendiente estamos, con relación a mi esposo, y, y bueno, eh, es un proceso muy fuerte, muy, muy fuerte, muy devastador, no, no se lo deseo a nadie, eh, llegó el estrés, eh, hacerme daño, sí, efectivamente, no, no voy a negarlo, era, llegó a ser tan, tan fuerte, tan fuerte, todo, todo lo que estaba pasando, que, inexplicablemente, empecé con un dolor en una pierna, y, y batallo para caminar, de hecho, batallo para caminar, este, estoy, trabajando en ello, y, y bueno, y psicológicamente, pues también, verdad, también, para recuperarme, y, ya, ya duermo mejor, definitivamente, ya duermo mejor, este, y las pesadillas, se han ido, siendo cada vez menos, vaya, también, pero, bueno, es increíble, yo lo que, lo que yo quiero transmitirle a la gente, es que, bueno, cuánta, cuánta razón tienen, ¿no? toda esa gente que habla de, de que después de, de un, de un, una experiencia, sí, tienen que, ver terapeuta, para poder recuperarse, pues, tienen razón, definitivamente, cuánta verdad hay en ello, porque, si a mí, que no, no llegó a hacerme daño físicamente, o, me llegó a afectar, físicamente hablando, me llegó a afectar, o sea, el estrés fue tanto, eh, porque vaya, que hacía un montón de cosas, este, que, que llegó a afectarme, y psicológicamente, bueno, yo, todo el día, como si nada, aparentemente, claro, con la mortificación ahí encima, de que, de que podía brincarse la barda en cualquier momento, de que podía entrar por la puerta en cualquier momento, y por eso íbamos implementando, sistema de seguridad tras otro, porque la situación iba agravándose cada vez más, el acoso iba cada vez más, eh, sin embargo, pues, yo me doy cuenta que, que es muy cierto, ¿no? o sea, porque si no llegó a hacerme daño físicamente, y, y aún así llegó a afectarme, eh, a raíz del estrés, me llegó a afectar de esta manera, pues, entonces la situación es seria, ¿no? Pero, afortunadamente lo logré, afortunadamente lo logré, eh, hasta el último momento, yo estaba grabando en las cámaras, hasta el último momento, lo que hacía todos los días, pegada a las cámaras, para tratar de recaudar evidencia, y, pues, bueno, este, eh, ahí está, ahí está lo que, lo que puedo mostrar, obviamente, y, lo logré, finalmente lo logré, este, el plan de rescate había sido, un fin de semana, afortunadamente, y gracias a Dios, que se pudo, que se pudo, hacer más antes, entre semana, y de esa manera fue que, pues, este ser oscuro no se lo esperaba, y mientras, la anciana, hermosa, me lo distraía, ya mero atrás, en su casa, este, de esa manera, yo pude, yo pude escapar, eh, nunca crucé palabra con ella, lo repito, pero, pero pude entenderlo, pude entenderlo con, pues, en todos esos meses, pude entenderlo, a mayor, entre más ella iba viendo, que el acoso se iba subiendo, iba subiendo, más salía ella, a platicar con él afuera, a tratar de calmarlo, vaya, o sea, era, era increíble, por poner, por poner un ejemplo, eh, solo un ejemplo, cuando, lo último de lo último, cuando pusimos el gallinero, cuando vio que metimos las gallinas, o sea, fue muy claro, como, o sea, todo le molestaba enormemente, eh, el ver cada avance que, que íbamos logrando, en la propiedad, este, demasiadas cosas que contar, demasiadas, pero, bueno, este no es el perfil del canal, así es que, mi única, mi única intención, es darle respeto, a quien merece respeto, y creo que, ustedes se merecen respeto, porque, porque me han dado, de su tiempo, y de su confianza, para entrar a sus hogares, así es que, creo que, debía decirles esto, debía decirles esto, que está pasando, y, y bueno, no me verán más, en, en la vida del pueblo, no estaré más ahí, no, no podré compartir más, pero, desde donde estoy, si se, si se me es posible, si, si hay posibilidad, así sea, plantando en una, en una maceta, este, bueno, pues estaré compartiendo, con vosotros, lo que, lo que vaya, eh, pensando, en poder compartirles, porque mi único fin, siempre es, y siempre va a ser, el mismo, el, ayudar, a otros, a, a despertar, con relación a, 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 que lo natural, es lo mejor, vaya, o sea, así de fácil, o sea, y si lo hago, es porque, porque sencillamente, yo, fui una víctima del sistema, así de fácil, o sea, creí como tanta gente, por muchos años, en, en, en la medicina convencional, y, no veía respuesta a mis necesidades, y, y fue así como empecé a, a, a sumergirme, en un mundo, que desconocía totalmente, así como este, este, que, este tema que es nuevo, de psicopatía, lo mismo sucedió, en aquel tiempo, con relación a las plantas, o sea, no sabía, más allá del, este, come cilantro, decía mi madre, porque te ayuda, hija, a la digestión, cosas como esas, este, si quieres hacer una buena digestión, este, tómate de manzanilla, cosas, cosas así nada más, o sea, muy, muy superficiales, pero no fue, sino hasta que enfermé, y, a raíz de eso, empecé a, a documentarme, a documentarme, bueno, terminé siendo una apasionada, por las plantas, pero apasionada, este, ahorita, sí que estoy, en stand by, ahorita no estoy, no estoy haciendo, lo que yo siempre hacía, estoy, estoy en un momento, en donde necesito, trabajar en mí, en donde necesito, agarrarme de la mano de Dios, siempre lo he hecho, pero, ahora mucho más, en donde necesito, que Dios me ayude, a volver a estabilizarme, psicológicamente, en donde me pueda sentir bien, vaya, volver a estar bien, porque ciertamente, al 100% no lo estoy, no es fácil, todo a raíz de un ser oscuro, te vino a cambiar la vida, de una manera terrible, eso fue lo que nos sucedió a nosotros, o sea, no solamente, sacarte de tus planes, de tus proyectos, de tu objetivo, del sueño de tu vida, hasta tus pertenencias, tener que perderlas, porque no había de otra manera, de cómo, de cómo poderlas guardar, vaya, o sea, lo vinimos perdiendo todo, por eso le llamo, viviéndolas de Hoff, esta historia bíblica, es muy, muy fuerte, es muy tremendo, lo que, lo que vivió Hoff, y bueno, su final es muy hermoso, su final es, muy alentador, para nuestras vidas, muy alentador, y así es de hecho, como nos sentimos, nos sentimos viviéndolas de Hoff, en donde estamos perdiendo todo, y de hecho, lo primero que vino a mi mente, fue, Padre amado, se lo ruego, y se lo suplico, si me tocó vivir, las de Hoff, está bien Padre, que se haga su voluntad, o sea, yo no voy a renegar jamás, jamás voy a renegar, contra cualquier cosa, que me pueda pasar, solo deme la capacidad, y la sabiduría, que siempre me ha dado, para salir adelante, y por favor, consérveme a mi familia, cuide de mi familia, y de mí, o sea, es todo lo que yo le pido, al Señor, nuestras vidas, y lo demás, pues, lo demás vendrá, por añadidura, si es la voluntad de Dios, los bienes materiales, pues, si llegamos a volver a poder obtenerlos, pues, que bien, verdad, y si no, no son más importantes que la vida, sin duda alguna, por ahora, por ahora, yo sigo, sigo todavía, sin, sin poder creérmela, es así de fácil, sigo sin poder creérmela, o sea, es, a como llego a estar la situación, sigo sin poder creérmela, y como dice mi familia, o sea, estamos más que seguros, más que seguros, este ser oscuro, está esperando a que regrese, obvio, él, él sabe que llegamos, y que habíamos adquirido esa propiedad, todos creemos lo mismo, él está esperando que regrese por mi esposo, pero lo que no sabe, es que no voy a regresar, no regresaré más, ni a la propiedad, ni por esos entornos tampoco, así es que, bueno, quise compartirles eso, y para la próxima vez que me vean, bueno, me van a ver en, en otro patio, o, y, y no sé, realmente, no sé que, no sé qué viene, pero, siempre he sido una persona positiva, y una persona que da para adelante, ante las adversidades, pero por ahora, necesito tiempo, necesito clamar a Dios, siempre lo he hecho, lo hago todos los días, lo he hecho toda mi vida, soy fiel creyente en Jesucristo, así me educaron mis padres, nací en el Evangelio, amo a Jesús con toda mi alma, con todas mis fuerzas, y con todo mi ser, y es justamente lo que yo he hecho también con mis hijos, e inculcarles el amor a Dios, por sobre todas las cosas, y debo y quiero concentrarme en él, porque, porque lo necesito, porque lo que me tocó pasar, no es, no, no, no son cosas fáciles, vaya, no es, fue, fue fuerte, muy fuerte, y, pues me vino a cambiar todo, completamente todo, completamente todo, gracias por estar, gracias por tu apoyo, este, espérame que regresaré, los amo mucho, que Jesucristo los bendiga, y, quizás el consejo que yo quisiera dejar a través de este video, sería, número uno, acércate a Jesús, cada vez que tengas algún problema, clama a él, y él te responderá, y él te ayudará, en medio de la prueba, y te sacará adelante, porque, porque Dios es real, y es verdadero, y es fiel, y no abandona, no abandona a los que en él creen, y a los que claman a él, es hermoso, nuestro Señor es hermoso, eso sería lo primero, en segundo lugar, infórmate, sobre psicopatía, es necesario, vivimos tiempos, muy fuertes, muy difíciles, infórmate, sobre este tema, porque, la verdad es que, yo creo, desde el punto de vista espiritual, yo creo que, tener este conocimiento, es vital, es vital, porque, el mundo está al revés, y necesitamos realmente, tener este conocimiento, para, para poder cuidarnos, a nosotros mismos, y a nuestros seres queridos, tenemos que hacerlo, y número tres, y número tres, créele a la víctima, no al victimario, sin decir más, gracias por todo, que el Señor Jesucristo, les bendiga, y aquí estaremos, nos veremos pronto, en otro video, no sé qué tan pronto, va a serlo, pero, espero, espero que sea pronto, el poder regresar, con vosotros, yo sé que me notas, un tanto, cabizbaja, porque lo estoy, pero, saldremos adelante, bendiciones mil, gracias por todo, amigos del pueblo, les amo mucho, bye, bye.